Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Real Madrid Vamos a continuar, estamos en el mes de marzo, afrontamos ya la recta final de la temporada Porque nos quedan 10 partidos de liga, nos queda, si no estoy confundido, la final de la Copa del Rey Esto que es un tutorial ahora del calendario Nos queda la final de la Copa del Rey, que será contra el Betis Y bueno, estamos en cuartos de final de la UEFA Champions League, así que vamos a comenzar Ya de ya contra el Valladolid, tenemos un parón de selecciones luego, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo todo poco a poco ¿La selección la he preparado? Pues no, no la he preparado, la verdad, pero como son dos amistosos me van a importar bastante poco Vamos a enfrentarnos al Valladolid y después de esto vamos a tener un parón de selecciones, así que no hay necesidad de estar cambiando jugadores ¿Por qué me está poniendo ahora los tutoriales? Esto del FIFA, tío, de vez en cuando hace una cosa más rara Eh, vale, me voy a cargar a Holland, que no está a tope físicamente, me llevo a Karim Sí, tampoco hay mucho más donde elegir Me llevo a Karim para el partido y listo Madrid lleva por 76 y media Notan ya cositas, eh, Luka Igual podría sacar a algunos chavales, ¿no? A los, a los Guardiol, a los Luka Romero A los, Vinicius Tobias, a los Brahim A los Fontanarosa y Alfonso Cruz, ¿no? Pues sí, sí, sí que al final puedo hacer aquí Sí, al final he cambiado casi todo Sí, bueno, he cambiado mucho, os dejo a Kroos Kroos fuera, Modric fuera, no solo jóvenes No necesitan tanto minutaje Así que ya está, pues he cambiado a bastantes jugadores para enfrentarnos al Valladolid profesional Como siempre, momentos destacados Oye, bueno, entiendo yo que vamos a ganar, ¿no? El primer partido de hoy, el Valladolid, bueno No me va a poner el Valladolid muchas complicaciones, ¿no? Espero Pero Pero Sí Vámonos al partido, chicos Hoy estamos en Santiago Bernabéu Para esta jornada número 29 Porque llevamos 28 partidos Así que jornada número 29 la va a tener Viri Junior Con el Fedal ¿No está por aquí el Yamik, tío? ¿El central del de Marrocos o qué? Uy, ¿dónde va el Fedal? El Fedal no, este es Fedal Fedal tal cual No sé dónde iba Fedal con esa entrada al aire Pero Viri Junior que hace el primer gol Y tenemos ahora la oportunidad de falta directa No sé pegarle No sé pegarla Segundo lanzador, por favor Vale Apaga la corta Cuidado que me saltaba aquí Y ahora ahí desde la frontal Se me ha ido, se me ha ido Otro tiro libre, tío Nunca ponen acciones en esta Vamos a poner ahora dos seguidas Sácame, sácame aquí Ocho lanzadores Vale, mira Viene Brian otra vez He probado dos veces ahí Hoy es el día de los lanzamientos de falta ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto, tío? ¿Qué pasa? No sé qué pasa Pídeme aquí uno en corto Enlitao Estoy haciendo Jugadas de mierda Menos mal que ya hemos metido una Y ya esto nos lo vamos a llevar Pero estoy haciendo jugadas de mierda Hay que reconocerlo No pasa nada por reconocerlo Vámonos Karim Vámonos Karim De chilenas No, no va a llegar Vale, pero sí llega Guardiol Este es Karim Buscando aquí Apoyos Vámonos Karim Ahora sí Ahora sí, ¿no? ¿No? No, no era mala esa Esa ha sido buena Pero bueno, la ha sacado portero He volado por un gol Bueno Una vez hago un gol No tengo que ir a asegurar tanto el resto de goles Y es un poco lo que ha pasado en este partido Y ya está He volado al Valladolid Y nos vamos a lo siguiente ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Para dónde selecciones? ¿Me importa? No Vamos a pasarlo rápido Y volveremos con el Madrid Y de hecho Creo que a la vuelta Ya vamos a tener la Champions ¿Puede ser? No, hay un partido de liga antes Vale Las Palmas y Elche Tenemos por ahí Las Palmas Tottenham Elche Y Tottenham Vale Curioso que Al mismo tiempo En el modo carrera en Madrid De Tottenham En el Madrid En cuartos y final Me ha tocado enfrentarme al Tottenham en la Champions Y con el Tottenham Me ha tocado enfrentarme al Madrid Es curioso Que nos ha tocado En la misma ronda Y al mismo tiempo Al mismo tiempo real Porque aquí estamos en la tercera temporada Con el Tottenham en la segunda Pero al mismo tiempo real De la serie Ha ocurrido eso Es curioso Es bastante Bastante curioso Tema selección Bueno, yo creo que a la selección No le he hecho mucho caso Creo que a la selección No le he hecho mucho caso No sé Está esta selección ¿Hay jugadores mejores? Eh... Justan Sofati Está Dani Olmo Sí, podría poner a Dani Olmo Podría poner a Dani Olmo Aquí en lugar de Asensio Eh... Está Laporte Está Laporte Ahora mismo no le voy a hacer mucho caso ¿Vale? Porque de hecho Ni siquiera voy a jugar con esta formación Pero... Para verlo un poquito así por encima Como está, ¿vale? Brahim Brahim tiene que jugar en esta selección ¿No? Brahim tiene que jugar en esta selección Eh... Ni Soler Ni mierdas Brahim tiene que jugar aquí Porque se la está sacando con nosotros Está haciendo Grandes Eh... Partidos Y... Bueno, así nos vamos a quedar Creo que no tengo ningún español más ¿No? Aparte de Brahim Tenemos a Brahim Pedro Borro lo tenemos en el Totezán No aquí Pau Torres lo tenemos en el Totezán No aquí Y diría que no tenemos a... A ninguno más Bueno Eh... Ahí está la selección de Españita Rumanía, Españita Rumanía, reyes del mundo, ¿eh? No, pues aquí No son reyes del mundo Se nota que no los dirige... Es P3 Juniors No los dirijo yo Y... Y claro Pasa lo que pasa ¿Qué pasa aquí? España o Portugal Vamos al lío ¿Qué pasa? O sea... Portugal ya tiene más nivel, ¿eh? Portugal ya tiene más nivel Oye, ¿están cansadísimos? ¿Por qué? No sé Voy a sacar un 11 Que por lo menos esté físicamente apto Estos no están aptos Eh... Vamos a poner a Carlos Soler Escasean los delanteros Para variar en España Para variar Bueno, Jeremy Pino Ansu Fati Así se lo voy a poner en el centro del campo En el centro del campo Por favor Claro, bajar por aquí Y el bustondo No, no Si es que voy a cambiarlos a todos Porque están todos quemadísimos Entiendo que había poco tiempo En el partido anterior a este Eh... Perdemos contra Portugal Bueno, he sacado al 11 suplente No está la formación ajustada Ni las tácticas Y además es la simulación rápida La simulación rápida Como para fiarte en algún resultado ahí Vale, volvemos al Madrid ¿Qué pasa? ¿A Portugal? Los chicos me han pedido que hable con ustedes Estamos un poco preocupados Vale, esto ha pasado Ha pasado que Tenemos muchas sesiones de entrenamiento Y como no hay reservas Como solo son 22 jugadores A esos 22 jugadores además Tienen que quitarles Los que se han ido con la selección Pues hay muchísimos jugadores Que han hecho entrenamientos en más En estos días De hecho veo que están bastante cansados Pero esto se va a ir reponiendo ¿Verdad? Regular Se ha repuesto regular De todas formas se iba a rotar Contra las palmas Porque el partido importante Es el de después Vamos viendo Eh... Militaros Resistencia buena Rudiger no tiene buena resistencia Guardiol Y Rubén Díaz está cansado Pues es alfoso seguro En el medio Somnino está bien Cross Capabinga Buena resistencia Pero buena resistencia Pero no está bien Bien hizo Tobías Bellingham Tiene 99 de resistencia Es el único ¿No? Hay mucho que tiene 90 y pico Pero creo que el único Con 99 Es Bellingham No me suena ninguno más Vale Eh... Rodrigo 97 Ebrahim Creo que no hay necesidad De arriesgar Y luego ahí 86 Holland 86 Holland Va a jugar Que además lo estoy rotando bastante Así que vamos a dejar de rotarlo tanto Y que marque goles Y que nos dé puntos Las palmas En Madrid 0-2 con doble Eduardo Pero bueno Eduardo Bueno Eduardo 10 de valoración Claro que sí Muy bien Muy bien Vale Pues 3 puntos más Que rascamos en la Liga Española 3 puntos más Que nos acercan a ser campeones Van ya 30 jornadas Con esta Quedan tan solo 8 Pero ahora Paró en la Liga Porque viene la Champions Cuartos de final No sé por qué me están haciendo Tutoriales y todo ¿Qué pasa? Pues si nunca hubiese jugado Ya una carrera A ver ¿Pasaréis a la siguiente ronda? Esa es la pregunta La respuesta para mí Yo creo que es un sí Un sí en un 97% Le vamos a dar un 3% Y de margen al Tottenham Al Tottenham Eh... Estado de forma irregular No sé de qué me estás hablando Esto no... No concuerda Es que siempre están Con lo del Estado de forma irregular Tío Cambiar la pregunta Porque es que no tiene Ningún sentido Vale 94 92 Bueno Esos son los cuartos De final de la Champions Aquí no va a descansar Ninguno de los titulares Ninguno de los importantes Eh... Si va a dejar fuera a Kroos Y si va a dejar fuera a Brahim Brahim no está Es que en 86 de forma No voy a sacarlo a jugar La verdad Vale Pues así el banquillo Los titulares Vamos con todos Y el Tottenham Pues vamos a verlo ya Cuartos en final de la Champions Spurs Real Madrid O visitantes en la Ida Como locales en la vuelta Eh... El Tottenham Que sale con Coble La portería Emerson Dyer Araujo Skriniar Seseñón 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 Rodrigo Depol Mateus Nunes En el medio Y arriba Kulusevsky Kane Y son Equipazo el de Tottenham Pero el nuestro Es mejor Vale Y dicho esto Marca gol automáticamente Harry Kane Vale Da igual Son mejores que ellos Acaba de empezar esto Cagada total Hemos defendido como el culo Kane ha tirado solo Estaba completamente solo Acaba de empezar esto Vale Tranquilidad Veis Si es que lo digo Acaba de empezar esto Y ha empatado el Vinicius Jr Ahora ahí está 1-1 Vuelta a empezar Vale Y 1-2 Y 1-2 Y 1-2 Ahí está Vinicius Jr Al palo Vini Al palo Vini Que ha estado a punto De hacer un hat-trick En 25 minutos Pero ha marcado Rodrigo 1-3 El Valde Tottenham ha sido Un auténtico espejismo Al final tienen jugadores De calidad arriba Y te la pueden liar En alguna Pero claro Es que lo reventamos Es que son mejores En el centro del campo Y son muchísimo mejores En ataque que ellos Les hemos hecho 3 Y lo normal Es que caiga alguno más Vamos Joder tío Han sacado varias ya Vámonos Ahí está Buena dejada de cara De Holland para Vinicius Que ha podido hacer 3 Que ya lleva 3 Que ha podido hacer 4 Que jugadón Que jugadón señores Que jugadón Desde la derecha Buscando a Bell Y que a veste Con Asar Hace el quinto Y quedan 10 minutos Y quedan 10 minutos Espérate que no hagan más Señores Se acabó el partido Ganamos al Tottenham Goleamos al Tottenham 1-5 Con Asar Con Vini Juniors Con Rodrigo Con un Holland Que quizás ha sido El peor De los de arriba Pero Nada Gran partido Gran partido Ha sido un espejismo Del Tottenham Como decía Ese primer gol que han hecho Hemos tenido un error En el partido Hemos tenido un error Que ha sido ese Que Kane ha tirado Completamente solo en el área Y ya está Y arriba hemos marcado 5 Hemos tirado uno al palo Como él ha sacado varias Partido muy bueno Y que nos mete En seis finales Es un partido Que nos ha metido En seis finales Ya Esto no lo va a remontar De todo ese año De coña Eeeh Brahim Que quiere jugar Tranquilo Brahim Vamos a ir viendo Vale Tranquilo Vamos a ver Calnario Elche Tenemos la vuelta Que aunque esté Resuelto Porque está resuelto Habrá que Rotar Habrá que Rotar aquí Para llegar bien a ese Porque aunque esté resuelto Jugar a los titulares Joder En la Champions En la Champions Y A mí en la Champions Me gusta que jueguen Siempre a los mejores Vale Vamos a ajustarlo Como antes Los que estén Peor físicamente O los que tengan Peor físico Mal físicamente Solo estaba Rodrigo Y después de los que tengan Peor físico Pues No te creas que hay mucho Como mucho Quita a Holland Quita a Rudiger Que sí que tiene mala resistencia Y que eso ya no va a cambiar Porque Empieza el modo carrera Rudiger No sé si con 29 años Eeeh Pues entonces ya está Quita a Rudiger solo Quita a Rodrigo de aquí Que descanse bien Rudiger también Sí En principio ya estaría El resto tienen toda buena resistencia Y tienen que llegar a jugar Este partido Y el siguiente Elche Real Madrid Señores Vale Vale Ganamos 1-2 Ahí está Vinicius Junior también Karim Otra victoria más En simulación rápida Desagradece Vale pues Otra jornada más Vamos descontando partidos Hasta ser campeones Que de hecho Y antes de meterlos en la vuelta Con el Tottenham Un repasito así A la clasificación Repasito Quedan 7 jornadas Y tengo 8 puntos de ventaja Ese es el repasito La verdad que tiene Muy buena pinta La liga española Belinga Agradeciéndome los minutos Nada crack Brahim también Agradeciéndome el haber jugado antes Nada 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 Aquí todos contentos tío Todos contentos Tenemos partidos Es hora para que juguéis todos Partidos que jugarán los mejores Y ahora otros partidos Me pueden entrar Otro tipo de jugadores ¿Algún cambio táctico de importancia? Le he metido 5 al Tottenham antes ¿Crees que necesito cambiar algo? Esa sería mi respuesta A la prueba de la prensa Si me preguntasen eso de verdad Le metimos 5 en la ida ¿Crees que necesitamos algún cambio táctico? Esa sería la contrarrespuesta Al periodista Que tontos son todos No sé si todos Pero un porcentaje muy alto Los periodistas son muy tontos De verdad Qué mundo eh Qué mundo el del periodismo deportivo Y el periodismo en general Qué mundo Qué mundo Bueno ¿Cómo está la cosa? Vamos a repasar Pasamos alineación 86 y 88 Hostia Pero esto es porque el juego Les ha colado un entrenamiento a estos dos Nada Benzema y Hazard Tienen magia Me gustaría dejar a Vinicius Pero Hombre Estando así Lo sacaré en la segunda parte Lo sacaré en la segunda parte Lo sacaré en la segunda parte Voy a dejarlo ahí en el manguillo Porque jugará en la segunda parte Pero Hombre De primera no lo voy a sacar Con 88 de forma Lo puedo sacar Yo que sé 60 65 70 o así Bueno este partido No lo vamos a ver completo Porque el eliminatorio Ya está más que decidida Pero sí vamos a verlo Por supuesto Si voy a jugarlo Vamos a Verlo visual Quiero decir Veremos las mejores jugadas De este partido Es el Real Madrid Tontos han partido de vuelta De los cuartos de final De la Champions 1-5 en la ida Esto es un trámite Golazo de Karim Benzema Pase de Nazar Nos ponemos por delante Sí Sí Ahora se cambian los papeles Es Benzema Que se la da a Azar Digamos No sé si ha sido Tres minutos después Tío 2-0 al descanso Ha marcado Benzema Ha marcado a Azar Azar ha tenido una lesión leve Creo que ya no tiene nada No, no tiene nada ya Pues nada Pues chicos A segunda parte Hostia Mirad cómo está el equipo Y cómo están los dos delanteros Se me cansan mucho los dos delanteros Con esta formación Pasa también con Vinicius O'Connor Supongo que es porque Tienen mucho campo Y tienen mucha movilidad arriba Supongo que será por eso Porque Vinicius Tienen muy buena resistencia Y también se cansan mucho siempre Gol de Kane Vale Bueno Marcó el Totejan Marcó la ida Marca la vuelta Gol de Harry Kane Este por lo menos No ha sido tan error Como la otra vez Que fue un remate solo En el área Vámonos Claro que sí Buen pase ahí De Rodrigo Para la llegada de Federico Valverde Que hace el tercero Otra lesión menor Tío ¿Qué pasa con las lesiones menores? Vámonos Ha liado Vinicius Al campo Y marcó En el primero Alón que tocó De verdad No me lo puedo creer De verdad Que ha salido desde el banquillo Y ha hecho dos Y ha hecho dos Y quedan 15 minutos Pues se va a acabar esto Buena recuperación De Militao Se va a acabar esto Le ha tenido Vinicius Le ha tenido Vinicius No creo que la ponga la jugada Pero ha tenido un mano a mano Que estaba bien tapado Por el portero En esa jugada Pero Se podría haber hecho Patrick Increíble Que ha hecho dos goles Saliendo desde el banquillo El bueno de Vinicius Tomados a los tres Que habíamos hecho ya De Benzema De Hazard Que han salido titulares En unos cuartos de final Y ahí están Un gol de cada uno Increíble Están bien rodeados Evidentemente Pero oye Es que Tenemos Una plantilla de mucha calidad Y Hazard Tendrá la media que tendrá Y tendrá la edad que tendrá Y Benzema Tendrá la edad que tendrá Pero salen los dos titulares En unos cuartos de final De la Champions Y marcan un gol cada uno Están a un nivel increíble Están a un nivel increíble Pues nada Pues 1-5 la ida Y 5-1 la vuelta 10-2 Pobrecitos Los aficionados Del Tottenham Pobrecitos Los aficionados Del Tottenham Bueno Chelsea se ha cargado El Villarreal En penaltis Pasa también El Milan Y el Inter de Milan Milán Inter de Milan Chelsea Y nosotros Ojo Madre mía Yo no sé si se ha visto Alguna vez en la historia El Inter de Milan Y el Milan En semifinales Al mismo tiempo Y si se ha visto Ha debido ser Hace muchísimo tiempo Pues Interesantes semifinales ¿Quién me toca? Esto sale ya ¿No? El rival El Chelsea El Chelsea Los dos equipos De Milan Se enfrentarán En una semifinal A muerte Eso estaría guapo De verlo Eso en la vida real Estaría muy guapo Una semifinal de Champions Entre el Milan Y el Inter Bueno pues El Chelsea En Cebis Y veremos Cual de los dos equipos De Milan En la final Porque Yo es que no veo A nadie que nos vaya a parar Es que no veo A ningún equipo Que nos vaya a parar Lo digo en serio Es que ¿Quién va a parar este equipo? Es que Es que Están locos Están locos estos Tío Es que sale Vinicius De su frente Hace dos goles Tío Qué barbaridad Bueno a ver Tenemos Cádiz Betis Y Betis El Cádiz No está en Europa Evidentemente El Betis sí ¿No? No El Betis tampoco El Betis tampoco Son dos partidos Para fumarnos Los en simulación Rápida Y luego la final La final probablemente La dejaremos Para el siguiente episodio Probablemente Bien El Código de equipo Vamos a hacer Movimientos ¿No? Guardiol Fontana Rosa Y no sé si ponen también A Cruz 99 Vamos a dejar A Cruz fuera ¿Vale? Vamos a poner esta vez A Fontana Rosa Y dejamos a Rubén Díaz Dominica Valverde Valverde podría quitarlo Pero está 96 no está mal 96 está bastante bien Pero bueno Vamos a quitarlo Por mover esto un poquito Ponemos a Vinicius Tobias Y ya hemos hecho ahí Movimiento para este Partido contra Cádiz ¿Ganaremos? Pues en casa es más difícil Así que no Ah pues Pues no he dicho nada Vale le metemos 5 Pues ya está Vale me callo Me callo la boca Me ha dicho Un gol Brahim Dos Rodrigo Uno Vinicius Tobias Y otro Vinicius Junior Vale Pues ahí está Vinicius Junior Vinicius Tobias Rodrigo Rodrigo Y Brahim Bien Muy bien Dolete de Rodrigo Tomando cifras También el bueno de Rodrigo Boes Jugando como ya sabéis En esa posición de media punta No vamos al día ¿De qué no vamos al día? Tío ¿Qué pasa ahora? Expander Club en Sudamérica En un plazo de dos temporadas ¿Cómo se supone que hago yo esto? ¿Fichando a un jugador sudamericano? Pues no ha surgido ¿Qué quieres que te diga? Quería darle la gracia Dice Courtois Nada tranquilo Courtois Si yo sé que son cosas del juego Que no es cosa tuya ¿Por qué tengo la confianza tan baja? Alguien me lo explica eso Estamos en semifinales de la Champions Líderes en Liga con distancia 8 puntos Para ser exactos 8 puntos con 18 en juego Que me dan 6 partidos ¿Por qué tengo esa confianza tan baja? Estoy en la final de Copa también Esa confianza que suba Esa confianza que suba Vale Informe de los jugadores de juveniles Ese es el último Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Jugador de 66 de potencial máximo? ¿Esto es una broma? 82 ¡Qué flojos! ¡Qué flojos, tío! Muy flojos A ver Ordename esto Este Este lo siento mucho Jesús Delgado Ahí te quedas Martín Sánchez Vente, anda Y Lorenzo Vargas Lorenzo Vargas Lorenzo Vargas Mira a mí que te vas a quedar fuera Lorenzo Vargas Porque es que con 82 máximo Entre 60 y 82 ¿Vale? Hay 22 puntos Lo normal es que se vaya cortando un poco De esos 22 a lo mejor Si recortas 6 Estás recortando 3 por cada lado Ya si recortas 3 al máximo Estás en 79 máximo Es una mierda Es una mierda Hablando, claro Es una mierda, tío No, no, no No va a ser bueno Y sé que esto pasa con la mayoría De jugadores con ese rango de potencial Pero los fichos Mientras haya hueco Si ahora no hay hueco Pues te vas a quedar fuera, amigo Y de hecho de todos estos Habéis visto que ahora mismo El que tiene potencial máximo Más bajo Tiene 82 Pues dentro de un mes O de dos meses Cuando se vaya actualizando el filial Estará en 70 y pico Habrá varios en 70 y pico Pero bueno Pero si solo fichas a los mejores Tendría la cantera muy vacía ¿No? Por lo menos están los chavales Hay muchos chavales ahí Para divertirse Para pasarlo bien entre ellos Y ya está Y ya está Tenemos ahora mismo Partido contra el Betis Y luego de este Tenemos partido contra el Betis también Pero a la final de Copa ¿Vale? Más importante Yo rotaría aquí Yo rotaría aquí, la verdad Rotaría aquí No sé si full rotación ¿No? Pero Pero sí, sí, sí Tiene que Aquí tienen que aparecer los suplentes Porque no van a aparecer después Sinceramente No, no, no Voy a sacarlos a jugar A la final de Copa No, no, no es el plan Alfonso Cruz va a jugar Fontana no soy guardiol Están los dos cansados No va a jugar ninguno Tema cross-Modric Estaría interesante Estaría interesante que jugasen ¿No? Estaría interesante Modric jugará Eh, Brahim, perdón Jugará probablemente La final como titular Y Benzema, Sar Pues tienen opciones también De ser titulares ahí Eh, quizá Quizá me cargo a quien A quien me podría cargar Para poner a Rodri Quiero poner a Rodri arriba El tema Vinicius en banda Eso ya no existe, ¿no? Bueno, pierde dos Tampoco pierde tanto O sea, voy a ir a la Jola Que tampoco está rindiendo Tan bien como Vinicius Eh, le damos la oportunidad a Rodrigo De jugar este partido ahí arriba Y voy a cambiar los jugadores de banda Vinicius, Tobias y Luka Romero Vale, juegan cross-Modric Que no van a jugar la final Juegan Rodrigo o Vinicius Que en principio Tampoco van a jugar la final Luka Romero o Vinicius todavía No, el once para la final Probablemente, ¿vale? Courtois Eh, Guardiol jugará Probablemente acompañado De Militao Rudiger O de Rubén Díaz Militao Algo así Dos titulares en defensa Probablemente Eh, jugará Valverde, Someni, Camavinga, Bellinga En el mediocampo, titular Con Brahim en la media punta Y arriba Benzema y Asar Vale, os Os Voy desvelando el Probable, más que probable Once de la final Bueno, con Looney en la portería No con Courtois Vale, pues nada Betis-Real Madrid, chicos ¿Ganaremos el Liga al Betis? No No ganamos, eh Gol de Luka Romero Gol de Rodrigo Gómez Pero no ganamos al Betis Qué pereza, ¿no? Qué feo esto, ¿no? Es feo, es feo Que no hayamos ganado al Betis Vale, no sé qué situación Nos deja esto en Liga Sacábamos ocho Si el Barça ha ganado Pues se me ha recortado dos Y se me ha quedado seis Y quedan quince No creo que se complique Además Queda algo directo Contra el Barça Creo que no Quedan Celta Villarreal Almería Getafe Y Athletic Club Esos son los cinco partidos De Liga que quedan Ninguno es el Barça Como podéis comprobar Nada, está bien Está bien Está bien Vale, pues yo creo que queda Bueno, un episodio o dos O sea Probablemente dos Probablemente dos Porque la 6-1 contra Chelsea Iba a ser un partido guapo La final de Copa también La veremos completa Queda un par de episodios Para ese final de temporada Quiero decir Queda un episodio Y el final de temporada Y nada más, chicos Lo vamos a dejar por aquí Mira, ahí veis Cómo están físicamente Para la final Más o menos Lo que yo he dicho, ¿no? Si tuviésemos que hacer un once Pues mira ¿Dudada con los defensas? Pues hombre, Rudy Que ahora sí no va a jugar Somení está algo tocado Pero Somení probablemente juegue Y arriba Rotaré Rotaré y ya está O incluso Si Somení no está bien del todo A lo mejor meterá a Rodrigo En una banda Y a Belín o a Valverde En el medio Ya veremos Ya iremos Ya iremos probando Chicos, dejadnos el episodio de aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!